En el año 2016, esta jovencita de entonces 18 años saltó a la fama no solo por haber tenido un fuerte accidente en estado de ebriedad contra tres autos en Tepetapa, Guanajuato, sino también por ser una chica muy hermosa. El problema es que después del choque y mientras era grabada, intentó sobornar a todos los policías que la tenían detenida con su famoso billete de 100 pesos. La tarjeta de circulación, la tarjeta de circulación, junta. No hay mes, ya le dije que está bien, ya le dije que no fue inicial. No, pero la voy a llevar a que la certificen. ¿Por qué? Pues por la estadounidense. ¿Estoy bien? No, pero se la tiene que certificar. Me acompaña, por favor. Yo no lo veo contra el güey hasta que no vean las de ahí, güey. Tranquila, amiga. No veo a nadie, güey. Güey, parquete mi cabrón. Pílale, ahí a verle. Ábrele. Ábrele. Ya parquete, amiga. Entre forcejeos, jaloneos, súplicas y resistiéndose a subir a la patrulla de policía, la bella Lorena finalmente fue detenida. Y aunque ya han pasado cuatro años desde aquel penoso accidente, millones de personas no han logrado sacar a Lorena de su corazón. Aquella guapa chica, ahora a sus 22 años, sigue robando suspiros a todos los internautas que la siguen en su cliente oficial de Instagram. Es importante mencionar que después de haber sufrido el terrible accidente de automóvil, Lorena comentó en una entrevista para un portal de noticias por internet que estaba muy arrepentida y muy apenada por sus acciones. También señaló que es humana y que este error le servirá como lección para ser una mejor persona. De hecho, también dio un emotivo mensaje para concientizar a los jóvenes como ella sobre lo peligroso que es el abuso del alcohol y las falsas amistades. Les digo que yo aprendí a la mala del uso del alcohol, que obviamente estoy muy arrepentida y muy apenada y que pues mi recomendación para todos los chavos es que no tomen por quedar bien con nadie. Porque al final esos que dicen ser tus amigos no son tantos amigos, entonces eso es lo que les tengo que decir y que de verdad lo siento y me arrepiento. Sin duda, un gran mensaje de esta bella chica. Aquí tienes un testimonio más de que el conducir en estado de ebriedad puede convertirse en el peor error de tu vida. Recuerda, diviértete, pero siempre con mucha precaución. Si te gustó este video, no olvides darle like, dejarnos tus comentarios y compartirlo en todas tus redes sociales. Soy Israel Ruiz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!